Estamos con Sean Delgado, organizador y representante de la Unión de Pintores y Profesiones Unidas, que nos va a hablar sobre un tema muy, pero muy específico, que es el Right to Work. Cuéntanos, Sean, qué es el Right to Work. Gracias por la oportunidad, José. Bueno, es un tema muy importante que ha venido sucediendo desde el año 2016. Como todos podemos recordar, cuando fue elegido el nuevo presidente de los Estados Unidos, también fue elegido nuestro nuevo gobernador en Missouri, el cual, apoyado por grandes corporaciones, firmó la Ley del Derecho al Trabajo en el 2017. La Ley del Derecho al Trabajo, Right to Work, es un engaño a las personas trabajadoras como nosotros porque no significa que la persona tiene derecho a trabajar. Significa que las uniones no tienen la necesidad de que las personas paguen sus cuotas como miembros de la Unión por consecuencia no va a haber una representación. Como todo el mundo sabemos, las uniones representamos a miles de trabajadores en los Estados Unidos. Claro, y para este específico hecho se van a tomar algunas acciones, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, cuando fue firmada la Ley del Derecho al Trabajo en Jefferson City, todas las uniones, no solo la Unión Internacional de Pintores y Profesiones Unidas, pero las otras uniones como los carpinteros, los plomeros, los ruferos, nos reunimos en Jefferson para hacer un poco de presión porque no es justo que el gobernador y las corporaciones y los legisladores decidan por el pueblo. Bueno, les exigimos que esto fuera traído a votación popular, en el cual nos exigieron 300 mil firmas, de las cuales recaudamos 310 mil y logramos que ahora esta votación sea traída a votación popular. Claro, entonces este próximo 7 de agosto hay un evento muy importante, ¿verdad? Claro, sí. Hemos venido trabajando, como les digo, con todas las uniones y entonces el plan es el 7 de agosto, todas las personas que están registradas en Missouri pueden salir a votar, decir no en la proposición A. Y para que la gente esté más informada, tienen que dirigirse a este tipo de información, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros tenemos una oficina localizada en la calle 36 y la Broadway, donde era el banco central, ahí podemos darle toda la información que necesitan para que nos apoyen, para poder repeler, para poder pelear esta proposición del derecho al trabajo, que es un engaño para nosotros la gente trabajadora. Bien, muchísimas gracias. Entonces, amigos de Latino, ya lo saben, a votar por el derecho al trabajo y a la buena remuneración, ¿verdad? Claro que sí. Esperamos su apoyo. Gracias.